¡Suscríbete! Y bueno, para conseguir las gallinas azules tenéis que ganaros. La amistad de Shane y llegar al menos hasta los ocho corazones de amistad. Después de tener ocho corazones os explicaré lo que tenéis que hacer para así conseguir las estupendas gallinitas azules. Una vez tengáis ya los ocho corazones de amistad con Shane tenéis que venir al rancho de Marnie cuando Shane esté dentro. Que suele ser los sábados y domingos más o menos por la mañana antes de las doce. Pues suele estar y aparecerá este evento. El tío Shane está en la granja. Dice que te diga que quiere enseñarte algo. Pues vamos allá, vamos a ver qué nos quiere enseñar. Y aquí vamos a ver pues a Shane que está pintando como un nuevo cartel que pone huevos frescos. Y aquí nos enseña por primera vez las gallinitas azules. El sueño de toda gallina. Tendremos los mejores huevos de todo el valle. Frescos y sanos con ricas yemas doradas. No como esos pálidos y enfermizos de hoja. Y aquí está Shane pues con su pollito favorito. ¿Sabes Charlie? Estaba pensando. Un tío como yo siempre está al borde de la desesperación, ¿entiendes? Pero tú y el resto de gallinas me vais a mantener a flote de ahora en adelante, lo sé. ¿Qué pasa? Es mucha presión. Y aquí entramos nosotros y lo vemos aquí con todas sus gallinetas azules. Bueno, la verdad es que me encanta poder tener gallinas azules. Son mis gallinas azules especiales. Las he criado en secreto en los últimos años. Yo, bueno, no viviré aquí para siempre y quería tener algo que dejarle a Hash. Le he enseñado a cuidar de ellas. No quiero sentirme como un parásito. Quiero contribuir de alguna manera, aunque sea con algo. La verdad es que son bonitas. También deciros que las gallinas azules son exactamente iguales que las blancas o las marrones. ¿Vale? Así que no tienen ninguna... No van a poner huevos azules, creo. ¿Vale? Son exactamente iguales. Ahora, un pequeño truquito. Para poder tener las gallinas azules después de este evento, ¿vale? Que veáis. Si compráis gallinas aquí, ¿vale? En el rancho de Marni. O las incubáis en la incubadora. Vais a poder tener un tanto por ciento de probabilidades de que las gallinas que compréis salgan azules. ¿Vale? Un truquito que os voy a enseñar. Si le dais a comprar una gallina y veis que arriba os pone Elige un corral para gallina marrón. En este caso es una gallina marrón. ¿Vale? Pues ¿qué tengo que hacer? Pues lo que tendría que hacer es echar para atrás, ¿vale? Y volver a seleccionar esa gallina. Hasta ver que me sale en el título. Si es la azul, pues entonces la elijo, ¿vale? Es lo único que tendríamos que hacer. Y bueno chicos, recordaros, pues eso, que las gallinitas azules para poder tenerlas, pues tenemos que completar los ocho corazones con Shane y hacer el evento que hemos visto. Una vez esto, entonces podremos comprar gallinas azules en el rancho de Marni o si incubamos huevos, también nos pueden llegar a salir. Deciros, pues que las gallinas azules son exactamente iguales a las marrones o las blancas y van a poner, como veis, huevos blancos, ¿vale? Si dejamos un huevo de ellas, pues tendremos un tanto por ciento de probabilidades de que salgan, pues, pollitos azules, ¿vale? Puede llegar a salir o un azul, uno marrón o uno blanco. Lo mejor, pues que las compréis y que hagáis el truquito que os he dicho, ¿vale? Que es lo más fácil. Si veis que en el título, pues sale marrón, dais para atrás y volvéis a darle a comprar. Y cuando veáis que es una gallinita azul, pues entonces ya veréis que es vuestra gallinita y la compráis directamente, que yo creo que es lo más fácil. Y así, pues, podéis tener en vuestro juego, en vuestro estupendo juego de Stardew Valley, las estupendas gallinitas azules. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!